Hola, de nuevo contigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio de internet metalmecanicafacil.mhtg.com A petición de un suscriptor de mi canal, he elaborado el siguiente video con el cual quiero compartirles una forma fácil de encontrar el diámetro adecuado de la broca para hacer roscas internas con machuelo o macho de roscar. Bienvenidos. Un tema muy interesante, realmente esto no es tan complicado como parece y hay un método sencillo para conocer la broca correcta con la que debemos taladrar para elaborar determinada rosca con un macho o un machuelo para roscar. Los siguientes pasos muestran cómo se puede hacer. Se debe diferenciar entre una rosca milimétrica y una rosca en pulgadas. Esto se logra mediante el uso del pie de rey y una galga de roscas. También se puede hacer leyendo la inscripción grabada en los machuelos de roscar. Por lo general, un machuelo en pulgadas viene con la inscripción en fracciones de pulgada, seguido de las letras UNC o UNF, siendo estas el tipo de rosca, ya sea rosca ordinaria o rosca fina respectivamente. Para los machuelos en milímetros se procede de igual manera. La diferencia es que en la inscripción se encuentra el diámetro y el paso del tornillo, métrico 8 por 1,25 por ejemplo. Por último, se debe aplicar la siguiente fórmula para conocer el diámetro exacto de la broca con la cual se debe taladrar para elaborar la rosca que se desee realizar. B igual a D menos P, donde B es el diámetro de la broca encontrar, D es el diámetro del tornillo o machuelo que vamos a realizar y P es el paso del tornillo que puede ser en milímetros o en pulgadas. No importa el caso, es indiferente. Para comprender mejor, ahora hagamos un ejemplo usando una rosca en milímetros. ¿Con qué broca debo taladrar para realizar una rosca de 10 milímetros y paso 1,5 milímetros? El primer paso ya está dado. Vamos a realizar una rosca de sistema métrico, o sea, vamos a trabajar en milímetros. El segundo paso también ya está dado. El diámetro es de 10 milímetros y el paso de la rosca es de 1,5 milímetros. Ahora vamos por el tercer paso. Debemos aplicar la fórmula B igual a D menos P. Reemplazando valores tenemos B igual a 10 menos 1,5, lo que da como resultado 8,5 milímetros. Entonces debemos taladrar con una broca de 8,5 milímetros de diámetro. Ahora vamos con un ejemplo de una rosca en pulgadas. ¿Con qué broca debo taladrar para realizar una rosca de 3 octavos cuyo paso es de 16 hilos por pulgada? El paso en un tornillo en pulgada se determina por la siguiente regla, P igual a 1 sobre N, donde P es el paso y N es el número de hilos por pulgada. Aplicando la anterior fórmula para encontrar el paso obtengo que 16 hilos por pulgada equivalen a un paso de un dieciséisavo. Regresando al cálculo de la broca tenemos que B igual a D menos P. Reemplazando los valores nos queda que B igual a 3 octavos menos un dieciséis. Entonces B igual a 5,16. Debemos taladrar con una broca de 5,16 de diámetro para elaborar una rosca de 3 octavos UNC. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo te voy a pedir lo siguiente. Primero, visita metalmecanicafacil.mhtg.com para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, no olvides suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y recuerda dejar tu comentario. Y por último, comparte en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com